¿Hay favoritismo? Estas razones explicarían por qué la reina Isabel II prefiere a Meghan Markle. Desde que la ex actriz se comprometió con el príncipe Harry se ha especulado con que la monarca la prefiere por sobre Kate Middleton. Y es que la duquesa de sus ex se ha visto beneficiada con actividades y actitudes que no tuvo en su momento la duquesa de Cambridge. Por ejemplo, en diciembre pasado la reina invitó a Markle a unirse a su celebración de Navidad, mientras que Kate cuando era novia de William tuvo que ir a pasar las fiestas con su familia, ya que ella oficialmente no era miembro de la realeza. La semana pasada, Meghan acompañó a la reina a inaugurar un teatro y un puente en Chesire. Ambas fueron en el tren real, el cual está destinado solo para la reina. De hecho se dice que ni sus nietos han subido en él. Además, la esposa del príncipe Harry lució unos pendientes que eran parte de la colección privada de la reina. Cuando Kate hizo su primera visita en solitario con la reina viajaron en un tren ordinario al esteril a duquesa tuvo que esperar un año para poder realizar esta actividad. Eso sí, la reina le ha regalado más joyas a Kate Kameguen. Claro que la primera lleva más tiempo en la familia. 10 pruebas de que Meghan Markle ya es la favorita de la reina Isabel. Y todo se debe a Harry. Kate Middleton tendrá que acostumbrarse a estar siempre en segundo lugar. Esto no es un tema sencillo, sobre todo porque nunca podremos confirmarlo con exactitud y todo lo que digamos, inevitablemente, queda dentro del reino de la especulación. Aún así, nos hemos tomado nuestro tiempo para investigar, revisar pruebas y tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. ¿Meghan Markle es definitivamente la favorita de la reina? Por sobre Kate Middleton. Y no lo estamos diciendo simplemente porque amamos a Harry y deseamos que Meghan sea la favorita, sino que hemos recopilado pruebas de que demuestran que sí lo es. Primero lo primero, vamos a entregarles nuestras evidencias de por qué sustentamos que Meghan es la favorita y después entregaremos las razones de por qué creemos que es así, para que vean que nos tomamos muy en serio este trabajo de investigación. 1. La invitación de la reina Meghan Markle durante Navidad. Hay una norma muy simple de la corona británica sobre quienes pueden asistir a la celebración de Navidad de la familia real en Sandringan House, para sentarse en esa mesa. En esa fecha, necesitan tener el anillo de bodas puesto en el dedo. Aún así, la reina invitó a Meghan a celebrar las Navidades con ellos aun cuando faltaban cinco meses para que la actriz dijera el sí y se casara con Harry, lo cual fue bastante extraño. Sobre todo considerando que años anteriores Kate no había sido invitada a pasar las Navidades con la familia, teniendo que separarse de su prometido durante las fiestas y volver a su casa. 2. La reina llevó a Meghan a bordo del tren real. El tren real es un medio de transporte reservado exclusivamente para la reina Isabel, su esposo y su hijo Carlos, junto a su consorte. Y no es simplemente una suposición de que es un transporte bastante exclusivo, puesto que por lo que se sabe ni siquiera William y Harry han viajado a bordo del tren real. Sin embargo, Meghan si lo hizo y como podrán adivinar, Kate tampoco lo ha hecho. Esto fue durante su primer evento juntas sin compañía del resto de la familia real, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. 3. El primer evento a solas juntas. Ambas fueron a la inauguración de un puente en Chesire, la primera vez que aparecieron en público sin la compañía de Harry ni los duques de Cambridge. Y sucedió a tan solo un mes de que Meghan se casara con Harry, mientras que el primero de Kate Middleton y la reina fue recién un año después de la boda con William. Y como podrán imaginar, en esa ocasión viajaron en un tren común y corriente y no en el transporte real. 4. Las joyas que la reina le ha regalado. Sí, a Kate también le ha regalado muchas importantes joyas, pero a Meghan le ha obsequiado bastantes considerando el poco tiempo que lleva siendo parte de la familia real. En Chesire Meghan lució unos aros que la reina le regaló de su colección personal. La tiara que lució durante su boda también pertenecía a la reina. 5. La fotografía de la pareja en su escritorio. Durante su discurso anual de Navidad, muchos televidentes pudieron notar que en el escritorio de la reina hay una fotografía de Harry junto a Meghan, mientras que ninguna de los duques de Cambridge, aunque existan los hijos de ambos, el príncipe Ayori y la princesa Charlotte. 6. Les permitió casarse después de un corto noviazgo. Quizá para muchos el tiempo de noviazgo de Meghan y Harry es completamente normal antes del matrimonio, pero si consideramos que Kate fue novia durante 10 años con William antes de que les permitieran casarse, es bastante poco el tiempo que el hermano menor del heredero al trono estuvo en público con su novia. 7. Y tené la boda que quisieran. Además, se casaron como quisieron. La reina no objetó nada de lo que ambos querían para su boda, ni siquiera la lista de invitados que fue cuidadosamente aprobada y censurada durante la boda de su otro nieto. Ellos querían una boda privada y más íntima, la tuvieron. No cenaron como se acostumbra, rompieron tradiciones hasta con el pastel y la reina no se quejó. 8. Los corjis de la reina aman a Meghan. Una de las cosas que Harry ha revelado sobre la relación de su esposa con su abuela, es que los corjis de la reina aman a Meghan desde la primera vez que la vieron. Contó que mientras que a él le han ladrado durante los 34 años que lleva vivo, con Meghan no fue la misma reacción. Y sí, puede ser que esa haya sido un factor para que la reina le caiera a Meghan más en gracia, pero también puede ser que ella misma tuviera una mejor predisposición a querer a Meghan y que por eso sus perros reaccionarán mejor a la actriz. Algo que está completamente sustentado en mi propio conocimiento de animales sumado a una gran dosis de especulación sin pruebas científicas para comprobarlo. 9. El drama familiar de Meghan no fue importante. Vamos, hay que admitir que todos pensamos que en algún momento la boda se cancelaría cuando empezaron a salir a la luz todos los dramas que tenía la familia de Meghan y los problemas que comenzaron a generar con todas las entrevistas que concedían a la prensa. Pero no, la corona no reaccionó de ninguna forma ante estos dramas y simplemente los ignoraron, dándole su voto de confianza a Meghan cada vez que podían. 10. Un regalo muy especial de bodas. Su propio escudo de armas, eso fue lo que le regaló. Y aunque no es anormal que lo entregue como regalo en una boda, usualmente el obsequio está destinado para el padre de la novia Michael Middleton, padre de Kate, si lo recibió, pero como en esta ocasión el padre de Meghan no asistió a la boda y tiene una muy cuestionable amistad con TMZ, la reina optó por dárselo a la misma Meghan. Una prueba más de que los dramas familiares de Meghan están siendo completamente ignorados por la corona. ¿Y por qué? ¿Qué hace a Meghan tan especial para que la reina ignore todos estos problemas y la convierta en su favorita? Pues Harry. Personalmente, después de todo lo que he leído sobre la relación de Meghan y la reina, junto a la de la reina con su nieto, siento que el favoritismo de Meghan por sobre Kate Middleton radica en su favoritismo con Harry. Y no porque lo quiera más que a William o algo así, sino que todos sabemos que a William lo ha preparado desde que es muy pequeño para cuando le toque convertirse en rey. En él ve a su heredero, lo ha entrenado para que lo sea y le exige más de la misma forma en que ella se ha exigido a sí misma. Pero con Harry tiene más libertad, no va a heredar el trono y con él puede ser más abuela que con William. Así que es más permisiva con él, no hay tantas restricciones y por ejemplo su boda, pudo ser más como él quiso que fuera y no tanto como la boda del heredero al trono británico. Esa es mi conclusión personal. ¿Ustedes qué piensan? En segundo lugar punto esto no es un tema sencillo, sobre todo porque nunca podremos confirmarlo con exactitud y todo lo que digamos, inevitablemente, queda dentro del reino de la especulación. Aún así, nos hemos tomado nuestro tiempo para investigar, revisar pruebas y tratar de llegar a una conclusión lo más objetiva posible. ¿Meghan Markle es definitivamente la favorita de la reina? Por sobre Kate Middleton. Y no lo estamos diciendo simplemente porque amamos a Harry y deseamos que Meghan sea la favorita, sino que hemos recopilado pruebas de que demuestran que sí lo es. Primero lo primero, vamos a entregarles nuestras evidencias de por qué sustentamos que Meghan es la favorita y después entregaremos las razones de por qué creemos que es así, para que vean que nos tomamos muy en serio este trabajo de investigación. 1. La invitación de la reina Meghan Markle durante Navidad. Hay una norma muy simple de la corona británica sobre quienes pueden asistir a la celebración de Navidad de la familia real en Sandringham House, para sentarse en esa mesa. En esa fecha, necesitan tener el anillo de bodas puesto en el dedo. Aún así, la reina invitó a Meghan a celebrar las Navidades con ellos aun cuando faltaban cinco meses para que la actriz dijera el sí y se casara con Harry, lo cual fue bastante extraño. Sobre todo considerando que años anteriores Kate no había sido invitada a pasar las Navidades con la familia, teniendo que separarse de su prometido durante las fiestas y volver a su casa. 2. La reina llevó a Meghan a bordo del tren real. El tren real es un medio de transporte reservado exclusivamente para la reina Isabel, su esposo y su hijo Carlos, junto a su consorte. Y no es simplemente una suposición de que es un transporte bastante exclusivo, puesto que por lo que se sabe ni siquiera William y Harry han viajado a bordo del tren real. Sin embargo, Meghan si lo hizo y como podrán adivinar, Kate tampoco lo ha hecho. Esto fue durante su primer evento juntas sin compañía del resto de la familia real, lo que nos lleva a nuestro tercer punto. 3. El primer evento a solas juntas. Ambas fueron a la inauguración de un puente en Chesire, la primera vez que aparecieron en público sin la compañía de Harry ni los duques de Cambridge. Y sucedió a tan solo un mes de que Meghan se casara con Harry, mientras que el primero de Kate Middleton y la reina fue recién un año después de la boda con William. Y como podrán imaginar, en esa ocasión viajaron en un tren común y corriente y no en el transporte real. 4. Las joyas que la reina le ha regalado. Sí, a Kate también le ha regalado muchas importantes joyas, pero a Meghan le ha obsequiado bastantes considerando el poco tiempo que lleva siendo parte de la familia real. En Chesire Meghan lució unos aros que la reina le regaló de su colección personal. La tiara que lució durante su boda también pertenecía a la reina. 5. La fotografía de la pareja en su escritorio. Durante su discurso anual de Navidad, muchos televidentes puy que por eso sus perros reaccionarán mejora la actriz, algo que está completamente sustentado en mi propio conocimiento de animales sumado a una gran dosis de especulación sin pruebas científicas para comprobarlo. 9. El drama familiar de Meghan no fue importante. Vamos, hay que admitir que todos pensamos que en algún momento la boda se cancelaría cuando empezaron a salir a la luz todos los dramas que tenía la familia de Meghan y los problemas que comenzaron a generar con todas las entrevistas que concedían a la prensa. Pero no, la corona no reaccionó de ninguna forma ante estos dramas y simplemente los ignoraron, dándole su voto de confianza a Meghan cada vez que podían. 10. Un regalo muy especial de bodas. Su propio escudo de armas, eso fue lo que le regaló. Y aunque no es anormal que lo entregue como regalo en una boda, usualmente el obsequio está destinado para el padre de la novia Michael Middleton, padre de Kate, si lo recibió, pero como en esta ocasión el padre de Meghan no asistió a la boda y tiene una muy cuestionable amistad con TMZ, la reina optó por dárselo a la misma Meghan. Una prueba más de que los dramas familiares de Meghan están siendo completamente ignorados por la corona. ¿Y por qué? ¿Qué hace a Meghan tan especial para que la reina ignore todos estos problemas y la convierta en su favorita? Pues Harry. Personalmente, después de todo lo que he leído sobre la relación de Meghan y la reina, junto a la de la reina con su nieto, dieron notar que en el escritorio de la reina hay una fotografía de Harry junto a Meghan, mientras que ninguna de los duques de Cambridge aunque existan los hijos de ambos, el príncipe Ayori y la princesa Charlotte. 6. Les permitió casarse después de un corto noviazgo. Quizá para muchos el tiempo de noviazgo de Meghan y Harry es completamente normal antes del matrimonio, pero si consideramos que Kate fue novia durante 10 años con William antes de que les permitieran casarse, es bastante poco el tiempo que el hermano menor del heredero al trono estuvo en público con su novia. 7. Y tener la boda que quisieran. Además, se casaron como quisieron. La reina no objetó nada de lo que ambos querían para su boda, ni siquiera la lista de invitados que fue cuidadosamente aprobada y censurada durante la boda de su otro nieto. Ellos querían una boda privada y más íntima, la tuvieron. No cenaron como se acostumbra, rompieron tradiciones hasta con el pastel y la reina no se quejó. 8. Los corjis de la reina man a Meghan. Una de las cosas que Harry ha revelado sobre la relación de su esposa con su abuela, es que los corjis de la reina man a Meghan desde la primera vez que la vieron. Contó que mientras que a él le han ladrado durante los 34 años que lleva vivo, con Meghan no fue la misma reacción. Y sí, puede ser que ese haya sido un factor para que la reina le caiera a Meghan más en gracia, pero también puede ser que ella misma tuviera una mejor predisposición a querer a Meghan y... ¿Hay favoritismo? Estas razones explicarían por qué la reina Isabel II prefiere a Meghan Markle. Desde que la ex actriz se comprometió con el príncipe Harry se ha especulado con que la monarca la prefiere por sobre Kate Middleton. Y es que la duquesa de sus ex se ha visto beneficiada con actividades y actitudes que no tuvo en su momento la duquesa de Cambridge. Por ejemplo, en diciembre pasado la reina invitó a Markle a unirse a su celebración de Navidad, mientras que Kate cuando era novia de William tuvo que ir a pasar las fiestas con su familia, ya que ella oficialmente no era miembro de la realeza. La semana pasada, Meghan acompañó a la reina a inaugurar un teatro y un puente en Sesire. Ambas fueron en el tren real, el cual está destinado solo para la reina. De hecho se dice que ni sus nietos han subido en él. Además, la esposa del príncipe Harry lució unos pendientes que eran parte de la colección privada de la reina. Cuando Kate hizo su primera visita en solitario con la reina viajaron en un tren ordinario al esteril a duquesa tuvo que esperar un año para poder realizar esta actividad. Eso sí, la reina le ha regalado más joyas a Kate Kameguen. Claro que la primera lleva más tiempo en la familia. 10 pruebas de que Meghan Markle ya es la favorita de la reina Isabel. Y todo se debe a Harry. Kate Middleton tendrá que acostumbrarse a estar siempre.